¡Suscríbete! Lamentablemente este año comenzó con un nuevo femicidio. Ocurrió en La Plata, en la calle 156, entre 529 y 530. La víctima, una mujer de 30 años, identificada como Tamara Gómez Coronel. Hay una persona detenida de 34 años, empleado, también es de Melchor Romero, domiciliado en la casa donde ocurrió el femicidio. Estamos hablando de Nelson Iván, 34 años. La fiscal, el fiscal, perdón, el doctor Condomi Alcorta, es quien tuvo a cargo la investigación de lo que sucedió en la calle 156, entre 529 y 530. Aparentemente, tras una discusión de pareja, cuando llegan los efectivos policiales, por un llamado al 911, encuentran a esta joven de 30 años con un corte en el cuello, según el testimonio de los vecinos, que fueron los que escucharon gritos. La pareja de la víctima se había fugado en un auto de color azul. Dieron la patente a los efectivos policiales del auto de la pareja. Y, lamentablemente, se identificó a Tamara Gómez Coronel como oficial de la policía bonaerense. Fue trasladado en estado gravísimo al hospital Alejandro Conn de Romeo, en grave estado. Y minutos más tarde, de ingresar, a pesar de los esfuerzos de los profesionales, finalmente falleció. Siguieron efectivos policiales en la búsqueda del femicida. Logran detenerlo. Nelson Tene estaba caminando con el torso desnudo, tenía un pantalón corto y en ojotas. A los policías, automáticamente y enseguida, se dieron cuenta de manchas de sangre y un corte que tenía en su dedo pulgar de la mano derecha. Y, asimismo, en relación al automóvil, estaba estacionado en la casa de una persona allegada al detenido en la misma zona donde iba caminando y detenido por los efectivos policiales. Una policía bonaerense asesinada por su pareja en Romeo en este comienzo de este año 2022. La degolló, la policía logró detenerlo luego de buscarlo intensamente por algunas horas.